Cuando estamos tristes de Dios, colocamos todo en tus manos, porque tú eres todo para nosotros. En el día de hoy, tomo un versículo de la Biblia del libro de Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé fuerte, no importa lo que estés atravesando, sé fuerte. Nada es para siempre, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieras que sea. Aprovechalos, vívelos, sonríe, vence tus temores, llora, pero jamás te caigas. Pues en esta vida no tendrás cargas tan grandes que no puedas soportar. Porque Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande. Él está esperando que tú te acerques y le digas, Dios, aquí estoy delante de ti para decirte gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Amén, amén y amén.